Ahora, ¿cómo quieren arreglar este asunto? ¿Acaso espera que paguemos? ¿O es que planeaban reparar todo lo que se ha roto? ¿No es nuestra responsabilidad? Yo soy el capitán, juez y jurado. Yo decidiré cuál es su responsabilidad. ¿Capitán? El manifiesto dice, sin lugar a dudas, que usted, Peter Stanchek, es el único dueño del auto. Y usted es el consignador y el consignatario. Su auto causó los daños, así que... Sí, pero Peter... ¡Silencio! Me ha informado el Departamento de Relaciones que debo cancelar los cargos de secuestro. Y de llevar a extranjeros ilegales a un país extranjero. ¿Dónde estará ese niño? En la bodega, donde permanecerá hasta que lleguemos a Panamá. Ahí será entregado a las autoridades portuarias y regresado a su país natal. Mientras tanto, su automóvil será confiscado hasta que cumplan con sus obligaciones. ¡Capitán! ¡Ah, caballeros! Espero que hayan podido disfrutar del crucero. Recuerden que tenemos un torneo de tejos en la cubierta principal a las 16 horas y clases de disco en el salón a las 18 horas. Gracias. ¿Por qué no le damos un vale al capitán y le pagamos de lo que ganemos en el gran premio? No creo que podamos reunir esa cantidad. Vamos a decir que fue experiencia y empezamos a trabajar. Tal vez la tía Luisa pueda ayudarnos. Siempre ha sido soñador, DJ. Espera un momento. Dice que le gustan los autos y... y que quiere que su sobrina tenga relaciones. ¿Sí? No. Espera, por favor. Solo tienes que hablarle a la doctora de tus hazañas y aventuras mientras yo inicio a la tía Luisa en las delicias del gran premio. Eso no me gusta. Vamos, viejo. Es nuestra oportunidad. Usa tu simpatía. Hay que enamorarla.